Hola Speedcuber, el día de hoy te traemos la review del 6x6 Yushi Magnético Es una nueva línea de YJ, bueno que ya ha salido hace cierto tiempo Pero está dando mucho que hablar, es muy bueno y económico Vamos con la review con Ernesto, ¡ya! Y bueno, aquí tenemos el 6x6 de YJ Este es el... han renovado todos los modelos del YU, del modelo YU de YJ Teníamos el Yupo 2x2, también sacaron la versión magnética Y todos con esta caja morada, ¿sí? A esta vez le tocó al Yushi, que es el 6x6 Este modelo lo tenemos en fondo negro y en stickerless Pero voy a hacer la review del stickerless Ya que es el más conocido y el más pedido No hay nada que ver aquí, en la caja solo viene el manual nada más El manual está en chino, no te va a servir mucho a menos que sepas chino En fin, pueden aprenderlo también por internet Así que vamos a abrirlo cuidadosamente Bueno, ya lo tengo en mis manos, vamos a probarlo ¡Excelente! Este tipo de giro no lo sentí hace mucho tiempo, en un 6x6 Y muy especial porque es más económico de lo que normalmente estamos acostumbrados a pagar por un cubo 6x6 magnético Este cubo tampoco se siente cubo de gama baja Es un cubo de gama baja, pero no se siente gama baja Si no se siente de un cubo de gama media alta Se asemeja mucho, en realidad, al giro de un Aoshi El de Moju Este es de IJ Se asemeja bastante Y también es raro encontrar un 6x6 que gire tan bien como este Siendo de gama baja Entonces vamos a ver el corte de esquinas que tenga Aunque el corte de esquinas es irrelevante en un cubo tan grande Porque los cubos grandes ya no tienen tanto de corte de esquinas como si fuera un 3x3 Así que vamos a ver el corte de esquinas Ahí voy a ser bueno con este 6x6 Porque, como ya les expliqué, el corte de esquinas no necesita ser tan bueno en el 6x6 Todavía lo hace Acá se está sufriendo un poquito Pero ya si lo ponemos a 45 ya no lo hace Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es comparar el corte de esquinas también De las capas internas Así que ahí vamos a ver No, estamos siendo demasiado malos con el 6x6 Ahí también Entonces, el corte de esquinas acá es mínimo Es por eso que tenemos que ser bien precisos Y para la precisión nos ayuda a los imanes Los imanes están puestos aquí y en la esquina Y también están puestos aquí y aquí Y así en todas las capas, ¿no? Entonces, es por eso que podemos hacer con bastante fluidez la paridad La paridad en el 6x6 es importante Así como en el 4x4 también Entonces Estamos viendo que en la capa de 3x3 me va bien Podemos girarlo con total fluidez Solo hay que acostumbrarse nada más Ustedes, si es que no han agarrado un 6x6 y quieren comprarse uno Este es bastante recomendado Como les digo ya, este cubo tiene imanes, es estable Pero de todas maneras, eso no quiere decir que apenas ustedes se compren un 6x6 Y nunca han utilizado uno Van a girarlo con total fluidez Sino que tienen que pasar una semana más o menos para que puedan acostumbrarse al giro ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta como es que Lo podemos girar casi como si fuera un 3x3 Incluso puedo hacer una ¿Sí? Excelente Este es el esquema de colores de Moyu El clásico, ¿no? Aunque han renovado su esquema de colores Este es un Full Bright Al parecer Un Full Bright, ¿sí? Así es La textura es la de siempre También no es mate mate Pero es stickerless, definitivamente Como ya les expliqué También hay envase negra disponible Voy a hacer una armada de este cubo tan hermoso Así que vamos a ello Y bueno, voy a mezclar el 6x6 Esto lo voy a adelantar un poco Porque vamos a demorar bastante Aunque no me demoro tanto en estrembrarlo Tal vez unos 20 segundos Tienen que tener en claro Que acá no importa si hacen Hand Scramble Que es manualmente Un Scramble manual Lo mezclan manualmente Ya que Al tener tantas piezas Es irrelevante eso Un consejo nada más Ya termino, ya termino Me faltan un par de líneas Una línea Y ya está Ya lo tenemos mezclado Miren todo lo que he ejecutado Así que Ahí vamos a comenzar el tiempo En un rato Voy a inspeccionar primero Listo 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 Me cansé Así que bueno, espero que les haya gustado Bueno Speakcubers, eso ha sido todo por la review de este 6x6YJ Magnetic Si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en un próximo video Eso ha sido todo, ¡Chao! ¡Gracias!